El Team Perú tuvo una participación histórica en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y en este video hacemos un repaso de todos los medallistas peruanos. La delegación peruana que participó en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 no solo dejó en alto el nombre del país, sino que además consolidaron una actuación histórica, pues sumaron un total de 34 medallas, siendo ellas 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. La mejor marca de la historia obtenida por una delegación peruana en los Juegos Parapanamericanos. Pero además debemos destacar a los parababintonistas quienes rompieron todos los pronósticos al ganar 16 medallas, incluidas 4 de oro. Y a los paraatletas que lograron que Perú se suba 5 veces al podio, con 3 medallas de plata y 2 de bronce. Y ya sin más comencemos con el repaso de los medallistas peruanos. El primero en decir presente en un podio fue Jorge Arcella al obtener medalla de bronce en tiro, rifle de aire 10 metros. La segunda medalla para Perú fue medalla de plata obtenida por Milagros Palomino en tiro, rifle de aire 10 metros. Luego fue el turno de Niel García quien conquistó una medalla de bronce para powerlifting. Rodrigo Santillán dijo presente con una medalla de bronce en la paranatación 100 metros estilo espalda S2. Milagros Palomino volvió a subirse a un podio por segunda vez tras ganar una medalla de bronce en tiro, rifle de aire 10 metros de pie SH1 mixto. Lo mismo que Jorge Arcella quien también se volvió a subir un podio tras ganar medalla de plata en tiro, rifle de aire de pie 10 metros SH1 mixto. José Silva ganó una medalla de bronce en paranatación 50 metros estilo espalda masculino S3. Rodrigo Santillán también subió por segunda vez a un podio tras ganar medalla de bronce en paranatación 200 metros libre espalda S2. Rosville Guillén ganó una medalla de plata en la prueba de 5000 metros T11 del paraatletismo. En la bocha individual femenino BC3, New York Cacalupe conquistó la medalla de bronce. La primera medalla de oro fue obtenida por Daniela Campos en el paratiro con arco modalidad arco recurvo open femenino. Por su parte, Jesús Castillo ganó la medalla de plata en la prueba de 200 metros T64 del paraatletismo. Kenny Pacheco conquistó la medalla de bronce en el lanzamiento de disco F56. Turno de hablar de Angélica Espinosa, la parata y cuandista, quien en la modalidad hasta 47 kilogramos logró la medalla de oro, siendo además con eso consagrada como bicampeona para Panamericana tras repetir el logro que obtuvo en Lima 2019. Ahora hablemos de Carlos Felipa, quien ganó una medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de bala F63. Vuelve a aparecer en el listado Rodrigo Santillán por tercera ocasión, quien ganó una medalla de bronce en paranatación 100 metros libre S2 masculino. Si llegaste hasta aquí y te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des like al video, ya que de esa forma nos apoyas mucho con nuestro proyecto. Medalla de oro para Pilar Jauregui y Jacqueline Burgos en el paravagniton dobles femenino BWH1-BWH2. Jairo Arangurin conquistó una medalla de bronce en el paravagniton individual masculino SU5. Turno de mencionar a la dupla conformada por Rubí Fernández y Jesús Salva, quienes en el paravagniton dobles mixtos SH6 se colgaron la medalla de bronce. Por su lado, Kelly Ari ganó la medalla de bronce en paravagniton individual femenino SU5. La dupla conformada por Juliana Poveda y Milton Quispe ganaron la medalla de plata en el paravagniton dobles mixtos SH6. Medalla de plata también fue para Diana Rojas en el paravagniton individual femenino SU5. La dupla conformada por Fernando Vilcachagua y Robert Fajardo ganaron medalla de plata en el paravagniton dobles masculino BWH1-BWH2. En la bocha parejas BC3 hubo medalla de plata para la dupla conformada por Niurka Calupe y Dean Acosta. Mientras que Rosville Guillén obtuvo su segunda medalla en la competencia siendo medalla de plata en la prueba de 1500 metros T11 del paraatletismo. Jacqueline Burgos ganó una medalla de plata en paravagniton individual femenino BWH1. Gerson Vargas por su lado ganó una medalla de bronce en paravagniton individual masculino SL3. Y ahora hablemos de Pilar Jauregui quien en el paravagniton individual femenino BWH2 ganó una medalla de oro y además se coronó bicampeona parapanamericana porque repitió su logro obtenido en Lima 2019. Pedro Pablo de Vinatea también ganó una medalla de oro en el paravagniton individual masculino SL3. Por su lado Silvia Silva ganó una medalla de bronce en el paravagniton individual femenino BWH2. Jenny Bento Silla y Renzo Vances fueron la dupla ganadora de la medalla de bronce en el paravagniton dobles mixtos SL3-SO5. Ruby Fernández subió al podio para obtener una medalla de bronce en el paravagniton individual femenino SH6. Juliana Poeda conquistó una medalla de oro en el paravagniton individual femenino SH6. Mientras que el último medallista de este listado es Nilton Kispe quien conquistó una medalla de bronce en el paravagniton individual masculino SH6. Como ven hay algunos que obtuvieron más de una medalla como es el caso de Rodrigo Santillán quien ganó dos medallas de bronce en paravagniton. Rosville Guillén quien conquistó dos de plata en paravagniton. Además de Milagros Palomino y Jorge Arsela que obtuvieron dos medallas en tiro cada uno siendo una de bronce y una de plata. Pero además de las medallas obtenidas nuestros paradeportistas obtuvieron un reconocimiento económico según declaró el presidente del IPD Guido Flores. Quien señaló que en los parapanamericanos el incentivo económico por medallas obtenidas es de 80.000 soles por la de oro, 60.000 por la preciada plata y 30.000 por la de bronce. El siguiente objetivo de nuestros paradeportistas será prepararse para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024. Hasta aquí con el video de hoy. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones en pantalla. Verás todas las redes sociales donde nos puedes seguir y te recomendamos otro video de nuestro canal para que sigas atento a nuestro contenido. Con nosotros será hasta la próxima.